Tomaniacos tengan todos ustedes un estupendo día y bienvenidos a este mototutorial para continuar con la serie de humos en nuestro motor el día de hoy vamos a hablar del humo negro en nuestra motocicleta y las posibles causas y soluciones del mismo el humo negro en nuestra motocicleta generalmente se produce por un exceso de combustible un exceso o un paso, o un paso no deseado de combustible esto se puede dar por diversas causas pero antes que nada y para descartar lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra bujía o cambiar nuestras bujías puesto que estas suelen ser en muchas ocasiones las responsables de dicho humo negro bueno y que relación tienen las bujías con el humo negro las bujías y el humo negro tienen la siguiente relación o se relacionan de la siguiente manera cuando su bujía amigo mío está defectuosa no va a transmitir la chispa desde el cuerpo a su electrodo esto puede no ocurrir todas las veces pero si va a ocurrir y va a generar que la gasolina pase cruda a través de su culata sin haberse inflamado u oxidado por la chispa producida por la bujía muy bien luego de cambiar nuestra bujía si persiste la falla vamos a mirar en nuestro carburador puesto que sería este último el responsable del paso excesivo de gasolina o de combustible hacia el interior de nuestro motor para ello vamos a desarmar nuestro carburador vamos a bajarlo de la motocicleta y vamos a realizar una limpieza vamos a realizar una limpieza exhaustiva vamos a comprobar que los chicleres o los pasos de gasolina sean los indicados por el fabricante de nuestra motocicleta muy bien una vez tenemos identificados los chicleres bueno en este caso me hace falta el de abajo una vez tenemos identificados los chicleres vamos a consultar el manual de taller de nuestra motocicleta para saber cuál es el chicler indicado por el fabricante de nuestra moto los chicleres vienen venir o los reguladores suelen venir perdón con un número grabado sobre su parte inferior o superior según se mire entonces tenemos los números esto viene marcado por ejemplo en este tenemos un 110 bueno este no viene marcado bueno tenemos que asegurarnos de que el chicler el chicler que está en la parte interna de nuestro carburador corresponde al manual de taller o a lo que dice el manual de taller de nuestra motocicleta esta es una de las causas más comunes puesto que ya lo he dicho en varios videos anteriores existe la popular creencia de que dándole más paso de combustible a nuestro carburador a nuestra motocicleta va a andar más esto es algo un concepto totalmente falso bien lo único que vamos a generar es mal lograr y disminuir la respuesta y el rendimiento de nuestro motor considerablemente bien esto lo vamos a solucionar con una lavada de carburador vamos a lavar nuestro carburador vamos a sopletearlo vamos a limpiar los chicleres y es los que trae de fábrica puesto que estos se tapan impidiendo o entorpeciendo el efecto Venturi al interior de nuestro carburador o dando demasiado paso de gasolina a nuestra máquina hasta el punto de que nuestra bujía no puede quemar todo el combustible y va a salir directamente despedida por el tubo de escape en forma visible de humo negro ¿verdad? esto se acentúa en aceleraciones bastante fuertes de la máquina o en aceleraciones prolongadas vamos a ver el humo negro y por último por último otra de las de las causas suele ser mucho más común de lo que pensamos por esto es que recomiendo antes antes de realizar esta operación o esta comprobación cambiar nuestra bujía puesto que puede producir este efecto por falta de chispa o una chispa producida producida ineficientemente impidiendo la mezcla o la oxidación del combustible correctamente pues muy bien quiero hablarles también de la culata puesto que puede producir este efecto en un menor en una menor escala de lo que vamos a encontrar si tenemos problemas con nuestro carburador o con nuestra bujía ¿verdad? cuando tenemos pisadas alguna de nuestras válvulas lo que podemos generar es que al no cerrar una de nuestras válvulas la mezcla de aire y gasolina siga su trayecto hacia la salida del escape generando el humo negro puesto que la combustión va a ser deficiente al interior de nuestro cilindro ya que vamos a tener un escape constante de mezcla ¿verdad? lo que también va a producir humo negro bueno a estas alturas usted se preguntará ¿qué es una válvula pisada? pues amigo mío una válvula pisada es una válvula cuya calibración ha sido incorrecta por tanto denominamos una válvula pisada cuando nuestra válvula no sella por completo sino que por el contrario queda levantada por una mala regulación o calibración repito el proceso de pisado lo que denominan pisado los mecánicos es que una válvula quede abierta y por ende se escape la mezcla por esta misma generando así humo negro por el escape de nuestra motocicleta si este fuera el caso la solución consistiría en asentar los sellos de válvula y de ser necesario cambiar las válvulas de nuestra motocicleta recordemos que si es necesario realizar esta operación para eliminar el humo negro de nuestra motocicleta es muy recomendable cambiar los sellos de válvula una vez que tenemos nuestra nuestra culata abajo esto nos va a representar un gasto menos en el futuro pues bien muchachos espero que les haya servido espero que les haya gustado regalenme un like suscríbanse compartan el video y hasta un próximo mototutorial que les haya